El operativo sorpresa se tomó la zona rosa de Aranjuez, también conocida como la calle 92. Hasta este lugar llegó un componente de más de 100 hombres de la policía y el ejército, acompañados por agentes de tránsito y por funcionarios de las Secretarías de Seguridad y Espacio Público. Durante más de cuatro horas realizaron inspecciones a vehículos, establecimientos comerciales y requisas a personas. Una persona fue trasladada al centro de traslado por protección. Se impusieron cuatro comparendos por la ley 1801, 25 vehículos fueron registrados y casi 300 motos registradas. En plena zona de rumba, tres establecimientos comerciales que fungen como bares o discotecas fueron sellados temporalmente. En los lugares fueron incautadas botellas de licor de contrabando. Tenemos que garantizar un sano equilibrio entre el comercio y los residentes, entre el espacio público y los vehículos, entre quienes disfrutan del espacio público y quienes transitan por el espacio público. Agentes de tránsito inmovilizaron 70 motocicletas e impusieron 135 comparendos, la mayoría de ellas porque sus conductores no portaban documentos, iban sin casco o porque estaban ocupando el espacio público, una de las quejas más recurrentes en la zona por parte de los vecinos los fines de semana.